¡Hola! ¡Buenos días! ¡Salúdalas! ¡Saluda a todos! ¡Hola! ¡Diles! ¡Con la manita! ¡Hola! ¡Lave la mano, mi amor! ¿Qué onda, plebes? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! No sé a qué hora vayan a estar mirando este video ustedes. Nosotros aquí andamos hoy es lunes, es inicio de semana, son las 9 de la mañana, plebes. ¡Ay, no! Yo siempre tengo de enemigo el tiempo, yo siempre quiero llegar temprano a todo, y me levanto temprano, pero yo no sé qué sucede que siempre se me hace tarde, todo el tiempo. O sea, si yo, miren, déjenme les cuento. Hoy tenemos la sesión de fotos del cumpleaños de Lía, le vamos a ir a tomar sus fotitos, pero tenemos que ir a Juliacán, porque de allá fue donde yo contraté el fotógrafo, o fotógrafa, no sé qué es todavía, porque me gustó mucho, así que tenemos siempre que irnos con mucho tiempo de anticipación, pero resulta que le tengo que hacer unos pancakes a la niña, porque pues no ha desayunado. A ver, Lía, deja eso. ¡Ay, no! Los focos de esta casa, plebes, miren que no me gustan tanto. ¡Lía! Miren. Y nos levantamos y la bañé en friega y todo. ¡Lía! ¡Ay, no es a Lía, plebes! La bañé en friega y aquí ando queriendo hacerle sus pancakesitos para que se los vaya comiendo, pero se supone que a esta hora nosotros ya teníamos que haber salido, pero pues no. ¡Ay, no! Ahorita les voy a enseñar el vestido, está tan bonito, plebes, es una cosa bien, bien, bien bonita, bien, bien cute. Ese se lo mandé a hacer en Culiacán, una diseñadora buenísima. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí, ahorita te voy a ver. Bueno, déjenme, le hago sus pancakes y ahorita vuelvo porque si no, no me va a alcanzar el tiempo, plebona. ¡Ay, no! ¡Suscríbete al canal! Plebes, ya vamos. Ahí va la Lía. ¡Lía! ¡Ey! ¡Ah! La llevamos muy con el teléfono, plebes. Fíjense que se nos patrapió todo porque aquí acaba de cambiar el horario. Así que yo iba a dejar supuestamente a la Lía que durmiera más tiempo porque la sesión de fotos de ella es a las 11 de la mañana y dije, la voy a dejar que duerma, no sé, hasta las 9, más o menos, 8 y media para que no se duerma precisamente a las 11 porque ella se despierta y a las 4 horas ya es su siesta y pues nada, la señorita se levantó a las puras 7 de la mañana, a las 7. Si hubiera querido que se levantara a esa hora, no se levanta. O sea, a las 7 de la mañana estaba muy fresca, 7, 8, 9, 10, 11 para las 11 y ya va a tener sueño así que deseanos suerte de que no esté toda así gruñona, cansada, ojalá se durmiera ahorita en el camino pero no creo, la Lía no hace eso a menos de que sea como, o sea, que se atraviese como su siesta pero de otra manera, así nomás por dormirse en el camino como otros niños que yo sé que sí lo hacen, no, esta plebe no, así que vaya a ver, ya le voy diciendo que va a ir a tomarse unas pictures con su vestido de bling bling que por cierto, ahí va el vestido chicas, ahorita, ahí va, ahorita se los voy a, ahorita se los enseño ya que nos bajemos y todo, les voy a grabar un poquito ahí cuando les esté tomando fotos, ay no, hasta me acuerdo, no puedo creer que ya sea otro año, siento como que hace bien poquito que le tomamos su primera sesión, pues, y es más, hasta les dejé video, les hice video, hace un año de ese video y era cuando estaba cumpliendo su primer año y ya le tenemos que hacer su segunda sesión, hoy no, el tiempo se pasa bien rápido, pero bueno, aquí vamos, ay yo así quedé, no les enseñé, dice el Oscar que vengo bien buchona, que vengo, es que yo voy a Culiacán, voy a Culiacán, bien buchona y él se, ah no se te mira, pero él se puso hasta su cadena y todo, no, pues guau, ese no es de buchones, sí es buchón, ay pues que viven en otros, en otros países o estados y también son buchones, no, casi en otros países o estados, como dices tú, casi no utilizan así, cadenas, y si las usas, las usan por dentro, ni se les mira, ah, pues sí es buchón, no, no eres buchón, pero también bien es buchón, esta camisa es de Shein, plebes, yo se las enseñé en el último haul que les hice, que por cierto, hoy tengo que trabajar en el segundo pedido, ya lo tengo que pedir, porque aquí en México me tarda un mes en llegar, plebes, me tarda un mes en llegar el pedido de Shein y allá no, allá en dos semanas máximo tres, pero tres se me hacen mucho, este, ya me estaba llegando, o sea, me llegaba bien rápido, pues no, no batallaba, no es que batalla aquí, sino que tarda más en llegar, pues, es que la cuestión de aduanas y todo el asunto ese hace que se tarde, ay, ay, ya nos vamos, pues. Hola chicas, ¿cómo están? aquí está Lía con su vestido, salúdalas mi amor, diles hola. Hola chicas. ¡Uy! ¡Una vuelta, una vuelta! ¡Uh, guau! ¡Miren chicas, qué hermoso vestido! ¡Uh, guau! ¿Así Lía? ¿Así? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah! 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 ¡Ay, qué hermoso! ¡Ah! ¡Oye, como es! ¡Paso veloz! ¡Paso veloz! ¡Paso veloz! ¡Paso veloz! ¡Marcí, marcí, 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 marcí! ¡Marcí, marcí! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Abrirá manos manos! ¡Mano! Lía. ¡Dale el cuerpo de mi Magdalena! ¡Ay Magdalena! ¡Guau! ¡Qué hermosa! ¡Ah! ¡Una truco, una truco, una truco! ¡Uy! ¡Uy! ¡Una truco grande! ¡Abróndele! ¡Qué hermosa! ¡Woohoo! ¡Así! ¡Vente! ¡Más arreglas! ¡Guau! 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 ¡Qué vida, un deseo! ¡Es mi gusto, novia! ¡Es mi gusto, novia! ¡Señala, una mañana, otra! ¡Woohoo! ¡Oh! Ya salimos de la... De la atropellada sesión. ¡Ay, no! A todas las mamás. Las mamás. Y los papás. Ahí viene. Nos... ¡Oye, ¿y tú? ¿Y qué haces con ese chupón? ¡Uy, la lía! De este... No cabe duda. Les, tomarle fotos a un niño es mucho más fácil cuando tienen un año. Que ya, o sea, la del segundo año y yo no me quiero imaginar la del tercer año. ¡Ay, no! Es todo un show, sinceramente. La próxima vas a dar a la izquierda. Es bien cansado, plebes, la verdad. Sumamente cansado. Y más, por ejemplo... Fíjense que ahorita venía platicando yo con el Oscar y le digo que... ¿Aquí? Sí, aquí. ¡Ay, ay, ay! ¿Era este? ¡Uy! Pensé que iba a dar vuelta para... ¡Ay, plebes! Aquí en Culiacalá. La gente es bien atrabancada. Demasiado. Le digo que cuando le tomamos su primer... Las fotos de su primer año, se las tomamos con Celeste. Se las súper recomiendo, plebes. Bueno, pero pues ella está en California. Si ustedes viven en el área... ¿Cómo se llama el lugar donde vive Celeste? ¿Cucamonga? No. No, no es... Sí, pues es donde vive como Larry Hernández, por ahí. ¿No es para ella? No, el común está más. Casi ya saliendo para allá. No recuerdo, plebes, pero les voy a dejar su Instagram aquí. Aquí. Vayan a seguirla. Ahí les piden... Pero si viven por el área o pueden viajar a donde está ella, se las súper recomiendo, plebes. Es una... Es una excelente fotógrafa. Y no nada más excelente fotógrafa, sino que tiene el don para poder estar con los niños. Miren, ella hace circo, maroma y teatro para que los niños puedan tener como confianza con ellos y que pierdan el miedo. Porque los niños, pues contigo son una cosa, pero ya con una persona que no conocen, pues se ponen todos tiesos, no quieren, rejegos y demás. Y ella no. Ella tiene eso. Cuando trabajas con niños, tienes que tenerlo. Entonces te hace más fácil el trabajo. Obviamente tú también ahí parece que trabajas porque estás ahí haciéndole circo a tu plebe. A ver, espérame. Espérame, porque aquí vengo con el GPS porque todavía no... Todavía, pues yo no me sé plebes. Yo no me sé Culiacán. Yo casi no venía a Culiacán hasta ahora que vivo aquí. Es que conozco un poquito más, pero yo no conocía. Ah, y... Y acá la fotógrafa, pues tenía una muchacha, pero no hombre. La Lía andaba enojadísima. Y luego también se le juntó su hora de la siesta. Yo cuido mucho de eso cuando la van a tomar fotos, pero pues ahora era sí o sí. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué? Ay, sabe que dice la Lía plebes. Yo no sé quién le dio ese chupón. Ya le toca su hora de dormir. Les digo, desde las 11, ya son las 12. Pero ay, no, qué cansadísimo. Y aquí vamos con la diseñadora del vestido de Lía. Aquí vas a dar vuelta. ¿Qué van a...? ¿Dónde? Aquí. Aquí. Sí, aquí. Ay, ¿verdad que están parados? No. A ver si hay que... Ay, no, es que me pone de estrés aquí. No, aquel sí está parado. Ah, pues ahí entras. Mentiras. Pero se ha dormido. Hombre, es un show. Puedes manejar aquí en Culiacán. Es un show porque, miren, nosotros venimos muy acostumbrados a manejar allá en Estados Unidos y en Estados Unidos, pues las que viven allá sabrán, ¿no? Es mucho más fácil. La gente es un poco más educada. No sé, sí hay uno que otro que se te mete, pero es mucho más fácil manejar allá. Pero aquí plebes, no. Aquí es todo un desmadre. Tienes que ir, no con los dos ojos, con cuatro o hasta con el ojo del chacro. ¿Cómo se llama? El quinto ojo. Hoy, no. Tienen que ir bien demasiado pendiente de todo, de los lados. Tienen que cuidar hasta de la gente. No nada más, que va caminando. No nada más de los carros. Ay, les digo, íbamos aquí con la diseñadora porque Lía ya como estaba enojada, jaló el vestido y se le despegó una cadenita. Y ahorita le mandé mensaje y... Pues sí, así para allá. Sí, yo creo que sí. Sí, porque acá es por la calle. Sí, ajá. Ay, le digo que sí me puede recibir, que sí le puedo llevar el vestido. Ahorita que andamos aquí en Culiacán y nada más que le repare esa cadenita y me dijo que sí. Entonces aquí vamos en friega, plebes. Quisimos tomarnos fotos con la Lía. La verdad, no sé si saldría una. No quería. No quiso, no quiso, no quiso. Ay, ya. X, ni modo. Luego la cabeza así a explotar. Ya, pero ya mínimo. Ya pasaron las fotos. Ya luego me las va a pasar la muchacha. Y para que yo escoja a ver cuáles voy a querer. ¿A dónde vamos a ir a comer? No sé. ¿A dónde vamos a ir a comer, plebes? No sé. Es derecho. Ahí ahorita les enseño. A ver, explícanos, pues. Explícanos qué estás haciendo. Explícanos. Explícanos qué estás haciendo. Ok, tú quieres agarrarla. Así. 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 Ya nos hace berrinches. Es que ya nos hace berrinches. A ver. ¿Qué quieres, pues? Es que yo no te la puedo dar. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Dime qué sucede. A ver, explícales qué sucede. Vinimos a comer, plebes. Vinimos a comer a un lugar que se llama... Uy, no. Italianis. Es la primera vez que venimos a buscar. Se le antojaba mucho la comida italiana. Vamos a ver qué tal, pero mira. Miren, miren. Enojadísima. Ah, ah, ah. Ah, estás enojada. Yo me voy a enojar más y te voy a quitar ese teléfono y lo voy a guardar. Porque las... Ey, no debes enojarte. ¿Por qué estás enojada? Explícame. Yo te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar. Ahora entiendo a mis amigos con hijos que decían, no quiero salir a ningún lado. Ay, no. Ay, no. Y Anoscar se está riendo porque vean toda la comida que pedimos, plebes. Como si de verdad... Ay, la Lía le encanta. ¿Qué estás comiendo? Nada. Ay, sopa. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias por esperarnos. Pedimos raviolis. Esta es lasaña y una ensalada, por supuesto. Sí. La Lía. ¿Qué vas a comer tú, mi amor? Tato. Ah, bueno. ¿Y cómo comes? Oh, guau. ¿Una trompa? ¿Una trompa? No. Bueno, vamos a comer. ¿Qué tal? Uy, ya por tu cara me hiciste todo. No. No. Oh, guau. Ya llegamos, plebes. Pero miren, llegamos en friega porque pues hoy es Halloween. A ver, una vuelta. Una vuelta. Una vuelta. Una. Pero mira la de Ademon de la carga. ¿Ya la viste? Mira la de Ademon. Ay, Lía, 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 Lía. Qué bárbara. Póntela bien. Póntela. Es una brujita el día de hoy. Yo te la voy a poner. Oh, te la voy a poner, papá. No quiere, no quiere. Es que a ella no le gusta nada en su cabeza. A ver. No, 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 no. Y si ella dice que no es, no. Ok. A ver, pues. Pónsela. Pónsela, papá. A ver. Mira. Ay, no, no. No, 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 no. Es una cosa seria esta vía. Mira. ¿Dónde la tiró? Ey, ponte la diadema. Ponte la diadema, pues. Te voy a tener que dar una paliza, eh. Uy, paliza. Ah, te vas a quedar ahí con Tata. ¿Eh? Vamos, pues. Vamos a ver, sí, a buscar niños. Vente, pues. Let's go. Vamos, pues. Vamos. Dile vaya a tu Tata. Dile vaya. Dile vaya a Tata. Ah, sí. Ah, no, pues. Ahorita venimos a ver. Ey, adiós. Vamos, 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 vamos. Tata. ¿Qué? ¿Le hablas a tu Tata? Sí. ¿Quieres que venga a pedir Halloween también contigo? Sí. Háblale, pues. Tata. Ay, no, qué bárbaro. Vámonos, pues. A ver, Lía. Oh, guau. ¿Ya vas a pedir Halloween? ¡Ahorita ven! A ver, córrele, pues. Córrele. Ven para allá. Ay, no con la mamá. Vente, pues, vente. ¡Órale! Pero camina bien, pues. ¿Se te cayó? A ver. Ven, vamos. Vamos, 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 vamos. Dame la mano, pues. Dame la mano, pues. Sí. ¡Wow! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué pasa? Está enojada. Está enojada. Dale, pues. A ver, pues. Está enojada, está enojada. Ven, pues. Toma. No, ok. Vamos, pues, vamos, vamos. ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡Gracias! ¡Bravo! A ver, enséñame. Enséñame, enséñame. Enséñale, papá. A ver. ¡Oh, wow! ¿Qué tienes ahí? Andy. Pero échalo ahí, pues. Échalo ahí. Vamos, pues. Vamos, vamos, vente. Vámonos, vámonos.